Hey ese, this is Derikere para mi homie el Chucky Allá en Guerrero, Humbo, ya te la sabes, esos traviesos Traviesos, ese, guerrero presente Sureña, mi gente, Brown Friday, por siempre Somos los traviesos, ese por supuesto Aquí controlamos, nos vamos bien rezo Aquellos que quieran, les daremos guerra Bitches chapetones, dejamos calavera como quiera El Chucky trae la escuela, Guerrero es el lugar Chapetón, terreno, vea, no se juega Cosa seria, enemigos no hay perdón, los dejamos bajo tierra Yeah, ese es el pinche activa loco En especial dedicación a mi homie el Chucky Allá en Guerrero, ese con los traviesos, ya se la sabes, Humbo Adiós Adiós